Mabel leó un texto de Jeremías 35, versos 18 al 19, de un hombre, Jonadab, que había aparecido en primero de reyes hace 300 años atrás en nuestros textos. Y Jeremías, el profeta, encuentra en las personas descendientes de Jonadab una herencia de fe tan profunda que lo usa para la transformación del pueblo de Israel. Y usted y yo, en 300 años de ahora, ¿qué van a encontrar del legado nuestro? ¿Qué van a encontrar en los descendientes tuyos y míos, si sean biológicos o espirituales como Pablo a Timoteo? ¿Qué van a encontrar en 300 años adelante de esta iglesia llamado Epworth? ¿Qué van a encontrar de semillas de fe que brotan en actos tangibles en personas que ni siquiera se han sido nacidas? Dejar un legado duradero es uno de los gran privilegios de nuestra fe. Yo creo que el momento en el cual yo comencé a pensar más en eso, era cuando mi familia me dio el gran honor de ser la pastora a cargo del servicio de resurrección de mi abuelo. Y en todo ese servicio usé el Proverbios 13, versículo 22, que dice así. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. Las riquezas del pecador se quedan para los justos. Mi abuelo fue un hombre de mucha fe. Un hombre que sembró en mis estudios, en el seminario, recordándome en ese momento que su papá, mi tátero abuelo, había querido ser pastor. Mi abuelo dejó un legado, un legado de recursos financieros sembrado en becas y testimonio a la comunidad y en su fidelidad al diezmar a su iglesia por años. Y yo, como su nieta, a cargo de celebrar su vida y su vida eterna, tuve el privilegio de dar testimonio a un legado duradero. Hoy día, el 23 de agosto, también es privilegio para mí porque mis padres están cumpliendo 51 años de casado. Yo soy hija que tiene todo el beneficio del legado duradero de su matrimonio y su fe. Y cómo me ha impactado a mí y a mis hijos y Dios mediante a las generaciones venaderos. Mi esposo Edgar y yo en dos días cumplimos apenas 19 años de casado. Y en medio de la lucha, en medio de la jornada de la vida, nosotros tenemos la conciencia que estamos dejando legado duradero, pero también tenemos la responsabilidad de cada paso que nos lleva hacia lo que Dios hace con nuestras vidas más adelante. Es un privilegio dejar un legado en la fe. Pero en momentos como hoy, momentos como COVID-19, momentos en los cuales la injusticia racial es tópico, muy debatido, momentos en los cuales este país se está dividiendo políticamente, momentos en los cuales tal vez en tu casa hay más conflicto ahora por la presión financiera y emocional que tiene. En estos momentos, ¿quién está pensando en un legado duradero? Más bien la gente a mi alrededor están diciendo, pastores, es por un hilito. Y estoy manteniendo la fe y la confianza. ¿Cuántos de ustedes me han confesado que han sentido hasta una lucha en tus propias caminadas con Cristo? O sea, que tu fe está bajo prueba en este momento. Pastora, me dicen, ¿cómo anhelo adorar al Señor? ¿Cómo extraño estar con el pueblo de Dios? Hasta una persona me dijo, pastora, yo siento con el miedo que voy a perder la fe en medio de eso. ¿Cómo podemos hablar del legado? Del futuro que vamos a dejar a los que vienen después, cuando hoy día no estamos seguros si tenemos la fortaleza para seguir. Pero ¿sabes qué? Yo creo que el legado se deja en medio de los momentos difíciles. El legado se determina en los momentos en los cuales yo tengo la opción de dar la vuelta y darme por vencida o seguir adelante creyendo que Dios está trabajando. Yo creo que el legado se forma en los momentos críticos de nuestras vidas. Uno de mis amigas me mandó algo que realmente me tocó, se llama matemática de nuestros antepasados. Y va así, dice que cada uno de nosotros salimos de dos padres. Aún si usted no conoce ni tu padre o tu madre, fueron dos. Si no fueron dos, usted y yo no estuviéramos acá. De esos dos, fueron cuatro de nuestros abuelos. Aún si usted y yo no tuviéramos el privilegio de conocer a nuestros abuelos, existen en nuestra vida y sus actos han dado influencia en nuestras vidas. De los cuatro abuelos, cada uno de nosotros, aún si no conocemos ni sus nombres, mucho menos sus caras, tenemos ocho táteros abuelos. Y si seguimos las generaciones hasta doce generaciones, tendríamos dieciséis de la cuarta generación, treinta y dos de la quinta, sesenta y cuatro, ciento veintiocho, hasta llegar a cuatro mil noventa y cuatro antepasados que te han formado a vos y a mí sobre los últimos cuatrocientos años. Lo repito, cuatro mil noventa y cuatro personas han vivido, han respirado, han luchado, han dado su vida para que vos y yo podamos estar aquí. Y eso no es para decir en ningún momento que esas cuatro mil noventa y cuatro personas han sido perfectas. Sabemos que muchos de nuestros antepasados han cometido errores, como pastora que no sé yo, de familias que han tenido hasta cadenas generacionales de dificultades. Pero aún dejando a un lado las cosas equivocadas de nuestros antepasados, quiero que nos enfoquemos en este momento que cuatro mil noventa y cuatro personas han vivido para que usted y yo estuviéramos acá. Y eso son personas que han decidido en momentos duros seguir adelante, personas que han pasado hambre probablemente, personas que han enfrentado la muerte, personas que han enfrentado fracaso, han enfrentado infidelidad, personas que han tenido que luchar para seguir adelante, personas que han tenido que luchar para seguir adelante y en momentos cada uno de ellos lo hicieron. ¿Y qué tal si en cuatrocientos años alguien está viendo su árbol de antepasado y encuentra el nombre tuyo? ¿Qué van a decir de tu legado, de tu lucha, de tu fidelidad a Dios, de la palabra de Dios que dejaste sembrado en tus descendientes? ¿Qué legado estamos dejando nosotros? Hay una señora Joan Morin que dice que hay cinco formas de dejar un legado. Primero dice ella, uno puede apoyar a las personas y las causas que son importantes para usted. ¿Y quién no hace eso? Invertimos nuestro recurso de tiempo en nuestras familias, en nuestras amistades, en las personas importantes. Y ojalá Dios mediante invertimos nuestras energías en la comunidad de fe, en la casa de Dios, creyendo que ni siquiera es una causa, pero es el llamado nuestro. Primero, dejamos legado en las decisiones cotidianas de dónde invertir nuestro tiempo. Segundo, dejamos legado en los momentos en los cuales reflexionamos y decidimos qué es más importante en nuestras vidas. ¿Es cierto o no es cierto que cuando nosotros estamos entrando en una crisis económica, cuando alguien pierde su trabajo por COVID-19, cuando hay recursos menos, cuando sentimos presión económica, nos sentamos con nuestros gastos a decidir qué es más importante? Qué tenemos que mantener, qué tenemos que mantener, qué no podemos eliminar, igual con nuestras vidas, cuando estamos bajo estrés, cuando estamos enfrentando la muerte de alguien que amamos mucho o cuando estamos enfrentando nuestra propia muerte. Muchas veces, muchas veces nos sentamos a reflexionar y decidir qué es más importante en mi vida. Imagínense, los 4,094 personas de tus antepasados, cuántos momentos de cruce, decisiones y reflexiones tuvieron ellos para tomar decisiones de seguir adelante. Y si tienen un testimonio rico en tu familia, en tus antepasados, cuántas veces cayeron de rodilla orando, tal vez por usted o por sus padres o por las generaciones venederas. Nosotros podemos formar legado reflexionando y decidiendo qué es más importante para nosotros. Tercero, podemos dejar un legado cuando tomamos la decisión de compartir las bendiciones que tenemos con otros. Es parte del entender del diezmo que Dios nos da en toda nuestra vida, la salud, el esfuerzo, los dones, los recursos financieros. Y nosotros damos a Dios para que sea de bendición a otros y gloria a Él. Cuando compartimos las bendiciones que recibimos, estamos sembrando semillas hacia el futuro en cosas que ni siquiera podemos ver. El cuarto, el cuarto, el cuarto forma de ser, de dejar un legado es de ser un mentor. Es interesante para mí. En este país hay un énfasis en llegar a cierta edad y jubilarse, desaparecer del ámbito laboral. Muchas veces lo consideran igual las personas en la iglesia, ya estoy jubilada, pastora, ya no me meto en servir en la iglesia. Pero ¿cuándo es que Dios nos dijo que debíamos de separarnos? Cuando teníamos la experiencia de vida, la experiencia de fe, ¿qué tal si la pastora Yolanda hubiera jubilado? En vez de seguir siendo mentora, profesora, pastora, dejando un legado de generación a generación. Y el quinto, el quinto forma de dejar un legado duradero es actuar bajo tus dones que Dios te ha dado, tus pasiones, la forma y las áreas donde Dios te da un toque especial. El domingo pasado, después de estar de vacación, le llamé a Nancy y le dije, yo no sé qué es, pero aún cuando estoy sentada en mi sala, yo siento un espíritu de adoración. Cuando uno comparte sus dones y sus pasiones, deja sembrado como legado en otro, que da fruto mucho más allá que nosotros. Hay un grupo que se llama Casting Crowns Contemporáneo Cristiano que dice, yo no quiero dejar un legado, yo quiero que solo sea Jesús que se recuerda. Pero yo creo que eso es lo que significa un legado cristiano, que lo que nosotros hacemos, las formas que nosotros apoyamos a personas y causas, decidimos lo que es más importante, compartimos las bendiciones con otros, seamos mentor y damos de nuestros dones y pasiones cuando hacemos esos quintos cosas, siempre queriendo que Dios recibe la gloria. Estamos formando un legado cristiano, duradero de muchos, muchos años. Pero es interesante para mí, al hablar de familia, de legados de nuestra familia, muy fácilmente, surge todas las inseguridades y inconformidades que tenemos con nuestras propias decisiones y las decisiones que han tomado nuestros antepasados. Y si vemos los ejemplos bíblicos, Dios siempre toma un historial familiar, aun que sea roto, y lo usa para su gloria cuando alguien decide operar dejando legado. Toma, por ejemplo, la vida de Elí, Elí el profeta, si vemos al primero de Samuel 2, verso 12, primero de Samuel 2, verso 12, ¿qué dice el texto? Dice que los hijos de Elí fueron malvados, que no tenían ni respeto para el Señor. ¿Qué legado es que está dejando el gran profeta Elí, si sus propios hijos no tienen respeto para el Señor? ¿Cuántos de nosotros vemos en el transcurso de nuestra vida decisiones, hasta hijos y hijas, personas que se han copiado nuestro comportamiento y nos da vergüenza decir, pero Señor, pero Señor, nada de legado, dejé en eso. Pero Dios no termina con Elí, aunque sus dos hijos son considerados malvados, faltando respeto para el Señor, y han sido quitados de su herencia espiritual, en la casa de Elí aparece un joven nuevo. ¿Quién sabe cómo se llama ese joven? Samuel. Samuel no es hijo biológico de Elí, pero Dios usa la vida de Elí, alguien mayor, alguien dispuesto a ser mentor, alguien que ha aprendido de la gracia y de la gloria de Dios. Dios usa Elí para formar a Samuel, que se vuelve uno de los profetas más profundos. Dios, en la vida de Israel, pero Elí tiene que no darse por vencido, por tener fracasos en su vida, todavía sigue adelante, aún en los momentos más difíciles. ¿Cuántas veces en estos tres, cuatro meses he querido decir, Señor, hasta aquí llego? Yo no sé cómo es que me va a guiar en eso, y quiénes son las personas que me motivan a seguir adelante, las personas mayores que han enfrentado en su vida circunstancias aún más difíciles. Y quién es tu Dios, me dicen. ¿Y qué es el legado en fe que vas a dejar? Tu decisión hoy de enfrentar lo que está enfrente no cuenta solamente por vos ni por hoy, pero cuenta por el legado que vas a dejar 400 años más adelante de hoy. Y Elí envierte en Samuel, y Samuel siembra semillas que dan fruto para la gloria de Dios. Igual vemos al rey David, uno de los mayores reyes de Israel, pero los primeros tres hijos de David hacen un solo desastre. No, Absalón mata a su hermano Amón después que él viola a su hermana Tamar. Clase legado en fe que David ha dejado. ¿Cuántas veces nosotros vemos nuestras decisiones? Tal vez aún ayer, Señor, yo hablé en una forma que no era correcto. Señor, yo mantengo dudas que usted me ha dicho que debo de dejar. Señor, yo mantengo rencores que me dijo hace años que debía de dejar. Errores en nuestra vida, aún que se vean la carne enfrente de nosotros, pero David no termina allí y la historia de David sigue. Y aún que él comete adulterio con Bechabé, y tiene un hijo que muere hasta sin nombre, dice el texto. El último hijo de Bechabé se llama, ¿qué? Salomón. ¿Y quién es Salomón? Salomón se vuelve el rey más sabio de Israel. Él con el privilegio de construir un templo, dejando un legado en la fe. El legado no significa que nadie es perfecto, no significa que no estás necesitado de la gracia y del perdón de Dios, pero significa que vos y yo no nos vamos a dar por vencido y vamos a ver con ojos de Dios la forma que nuestros actos hoy tienen influencia hasta las generaciones venaderas. Quiero terminar con la historia de Jonadab. Esa es una historia muy poco conocida, honestamente. Si no fuera por esa serie de sermones, yo no hubiera entrado más en quién era Jonadab. Nosotros hemos leído de Jeremías 35, versos 18 a 19, y como les dije al principio, el profeta Jeremías en ese capítulo 35 está buscando los descendientes de Jonadab. Para encontrar parte de la historia de Jonadab, tenemos que ir hasta Segundo Reyes, capítulo 15, donde encontramos que Jonadab es el hijo de Rechab y Rechab existía en los momentos en los cuales Yehú, el rey de Israel, quería hacer alianza con Jonadab para destruir los que seguían a Baal. Y Jonadab tenía una pasión tan grande para servir a Dios que el rey notó su pasión y le dijo a Jonadab, te necesito para que me ayuda en quitar todos los altares de Baal. Y Jonadab lo hizo con su vida. Pero más que solamente eso, él sembró semilla en su familia, diciéndoles a su familia que no debía de tomar. En ese momento tomar vino estaba muy vinculado con los cultos paganos y con la forma de ser distraído con otros dioses. Jonadab les dijo a sus hijos, no toman, no toman vino y no deben de construir casas. Qué raro, ¿verdad? ¿Por qué no? Deben de vivir en casa de campaña. No construyan casas, Jonadab le dijo a sus descendientes, porque Jonadab sabía que la cultura en la cual estaban viviendo estaba tan corrupto que no quería que su familia echaran raíces, más bien que estuvieron siempre dispuestos a moverse. Y lo interesante es que sus descendientes le hicieron caso. Y por generaciones mantuvieron esos mandatos de su papá. Era una forma de mantenerle con una pureza moral. Era una forma de decirle, no te confunden, donde están no es tu hogar. Y en el pueblo de Israel muchas otras familias estaban permitiendo a sus descendientes adorar a Dios, pero también adorar a Baal. Y Jonadab estaba tan fijo en dejar un legado en sus descendientes que en segundo de reyes es cuando le encontramos y trescientos años después de su muerte, cuando Judá tiene mucho conflicto y todo el mundo está adorando ídolos. Jeremías busca los descendientes de Jonadab y encuentra en ellos un grupito de personas que no toman, que no han construido casas. Y Jeremías usa ellos para formar base, para llamar a toda la comunidad de Israel a una nueva fidelidad con Dios. Es allí donde Mabel leyó en Jeremías 35. Jeremías les dijo, así dice el Señor Todopoderoso, por cuanto ustedes han obedecido las órdenes de Jonadab, su antepasado, y han cumplido con todos sus mandamientos y han hecho todo lo que Él les ordenó, así dice el Señor Todopoderoso de Dios de Israel, nunca le faltará a Jonadab, hijo de Recav, un descendiente que esté a mi servicio todos los días. Así que hasta hoy, no sé dónde, hay un descendiente de Jonadab sirviendo al Dios vivo. ¿Qué estamos sembrando a nuestros hijos o hijas biológicas o espirituales? ¿Cuáles decisiones estamos tomando hoy que tienen implicaciones para el futuro? Y si usted todavía está con las dudas, que tu vida ha sido tanto desastre, que no hay forma que Dios te usa, déjame decirte una cosa más de Jonadab. El papá de Jonadab era odiado por el rey David, porque el papá de Jonadab había asesinado uno de los hombres de David en una forma injusta y siempre cuando resaltaba el nombre del papá de Jonadab, resaltaba su nombre despreciando la familia. Pero Dios es un Dios de segunda oportunidad. Y por el hijo de recado, Jonadab toma el legado de su familia y lo retorna por la gloria de Dios. Estamos en momentos difíciles. Esa pandemia no es fácil. Ser líder espiritual en estos momentos, cuando uno se siente que tu propia fe se está siendo removida, no es fácil. Tener fe cuando no ves qué va a pasar con la economía o con tu trabajo o con tu casa, no es fácil. Ver aún las acciones de tus familiares o aún personas de la iglesia u otros en los cuales te has invertido que están actuando en una forma que no agrada a Dios, no es fácil. Pero tenemos opciones. seguir adelante con la fidelidad que Dios llama o echar pie atrás y darnos por vencido. El legado, la jornada de mil pasos, se hace con las decisiones pequeñas de mantenerse fiel en los momentos donde cuenta en nuestras historias. cuando Edgar y yo nos casamos, me acuerdo muy bien sentando una mesa con mis abuelos que llegaron a celebrar más de 75 años de matrimonio, preguntándoles cuáles son las cosas que nos permiten dejar un legado con nuestras vidas. comer junto, dice mi abuelo, comprar todo en efectivo, dice mi abuelo, porque no va a deber tu futuro a alguien más. Y tercero, saber que por el perdón de Dios debes de perdonar a otros. el legado de más de 400 años comienza con las decisiones fieles hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!